Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Cruz Azul piensa en dos posiciones clave para refuerzos en el clausura 2024 y uno podría llegar directo del Toluca. Cruz Azul aspira todavía a la liguilla de la apertura 2023 y para ello debe de tener un cierre casi perfecto, aunque eso no le quita el comenzar a planear el siguiente clausura 2024 de la Liga MX. De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo de 2DN, la directiva de la máquina quiere traer varios refuerzos para el próximo torneo en México, pero se centrarán en dos prioridades. Las intenciones en Cruz Azul son sí o sí buscar un nuevo portero y un 10 para apuntalar el plantel actual, que tampoco quita que pueda existir otras posiciones para sumar más gente. El reportero de 2DN señala que si bien hay confianza con lo hecho hasta el momento con Andrés Gudiño, no implica que vayan con alguien con más experiencia en la Liga MX. Las opciones pueden ser Carlos Acevedo, Diego Volpi, Camilo Vargas o Rodolfo Cota, elementos que solo aparecen en un análisis primario, sin ofertas sobre la mesa por ninguno. Les han gustado lo que ha realizado hasta el momento Andrés Gudiño, pero eso no implica que no puedan ir por otro guardameta, alguien consagrado y con experiencia. En el mercado local hay opciones que gustan. El caso de Carlos Acevedo, Diego Volpi y Camilo Vargas, que han sido sondeados anteriormente. El caso de Rodolfo Cota reveló a Adrián Esparza, especialista en noticias de Cruz Azul. Hasta el momento son simples nombres, análisis que se están realizando y no quiere decir que haya una oferta, pero sí estarán yendo por un portero de cara al 2024, agregó el periodista durante el programa Fútbol Club de 2DN. Por otro lado, Toluca venció a León Femenil y dio un paso importante rumbo a la helguilla. León dominó gran parte del partido, pero un error sobre el final le costó el triunfo. Con gol de último momento de Natalia Macías, el Toluca Femenil venció 1-0 a la fiera y dio un paso importante rumbo a la helguilla. León dominó gran parte del partido, pero un error sobre el final le costó el triunfo. Con gol de último momento de Natalia Macías, el Toluca Femenil venció 1-0 a la fiera y dio un paso importante rumbo a la helguilla. Ambos equipos llegaron a la jornada 15 con la encomienda de sacar los 3 puntos para mantenerse en la pelea por avanzar. Los errores no estaban permitidos, pues uno podría marcar el destino de forma drástica a la recta final, por lo que fueron mesurados en su ataque. La balanza se inclinó diligentemente a favor de la fiera, equipo que buscó dañar con disparos fuera del área a través de Isabela Esquivayas, Marías Alves y Lix Rodríguez. El cuadro dirigido por Gabriel Velasco tímidamente intentó inquietar la portería defendida por Freda Cota, quien estuvo atenta jugando su área para contar sus avances. El juego moría y entonces llegó lo impensado, un error de la portera Cota que aprovechó Natalia Macías para bombearle el esférico y conseguir el gol del triunfo para las Diablas. La victoria es de oxígeno puro para Toluca, que con 24 puntos en el séptimo lugar, se mete de lleno a la lucha por un lugar en la liguilla. Ya por último, los Diablos arrancaron la semana con práctica en las instalaciones de Metepec, con miras a la visita a León en la reanudación de la competencia. Con el ánimo a tope y el firme compromiso de buscar un cierre de la fase regular del torneo con los mejores resultados, los Diablos Rojos del Toluca arrancaron la semana de preparación con miras al duelo ante León en la reanudación de la competencia tras la pausa por la fecha FIFA. El equipo se dio cita a las 10 horas para un entrenamiento en las instalaciones de Metepec. Después de un día de descanso, los Diablos iniciaron el trabajo de esta jornada con una pequeña charla con el director técnico Ignacio Ambriz. Luego hicieron un circuito de aros y escaleras, vallas, conos y estacas. El trabajo se complementó con fútbol en espacios reducidos. Para este martes, la preparación de los Diablos continuará con práctica programada a efectuarse en Metepec a las 10 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.